Mis hermanos, ¿qué tal si le damos ese gran lugar que Floyd Mayweather se merece? Y es que por una u otra razón, su nombre generalmente siempre está presente, eso a pesar de que se retiró en el 2017. Ya sea si es hasta arriba en una de las listas de los 100 mejores peleadores de los últimos 100 años de The Ring, ubicado en el sexto lugar por cierto, o porque la inteligencia artificial lo contempla dentro de los 5 mejores peleadores de toda la historia. Pero también porque es el boxeador que más ganancias ha tenido a lo largo de la historia de este deporte, con 1.41 billones de dólares. Lo que lo coloca dentro del top 10 de los deportistas mejores pagados de toda la historia, siendo el único boxeador en integrar el top 10, según publicó la revista especializada Sportico. Y sí, yo sé que Floyd Mayweather tuvo muchas críticas a lo largo de su carrera, de eso no tengo ninguna duda. Incluso para muchos no era entretenido verlo. Sin embargo, hay que destacarle el hecho de que implementó un estilo boxístico muy defensivo, eso sí es cierto, pero que hoy en día muchos campeones le han copiado. O sea, dejó una escuela boxística. Y ni se diga de su gran inteligencia arriba del ring, porque era muy difícil golpearlo y generalmente golpeaba más, o sea, las bases del boxeo. Además, no cosa menor, evidenció que los organismos y los representantes, pues no son tan importantes al manejarse prácticamente él solito. Además, Floyd Mayweather, ya sé, muy criticado a lo largo de su carrera, que llevó ciertos peleas, ciertos peleadores, pero bueno, enfrentó diferentes estilos boxísticos y generalmente en todos impuso. Eso sí, algunos asteriskitos, José Luis Castillo, por cierto. Así que, muy cuestionado y todo, Floyd Mayweather, pero ya vimos que los expertos como The Ring, la inteligencia artificial, las computadoras y el público, ya sea a favor o en contra, pero al final de cuentas pagaban por ver sus peleas, todos esos aspectos lo han puesto siempre arriba en lo más alto de cualquier rama. Así que, mis hermanos, nos guste o no, hay que reconocer y darle el lugar que Floyd Mayweather se merece, y no pasa nada, simplemente que es uno de los grandes de todo el boxeo, con sus bemoles, con sus pros y contras, definitivamente, pero nadie quita el hecho de que es un grande. Saludos, mis hermanos, ¿qué opinión te merece Floyd Mayweather Jr.? Nos vemos, gracias por comentar.